Ya tenemos completo el cuadro de semifinales de la Liga de Campeones, en el que Inter y Barcelona por un lado, y Bayern y Olympique por el otro, se jugarán a estar presentes en la gran final de Madrid. Esta es la primera edición en los últimos seis años en la que no habrá representante alguno del fútbol inglés. El Manchester United, que llegó a ganar 3-0, vio como los alemanes remontaron la eliminatoria con goles de Olic y Rubén. Este último, en el minuto 74, dio el pase a los de Van Gaal. El gol de Chamac, poco antes del descanso, no fue suficiente para el Girondits, que pese a hacerse con la victoria, vio como el Olympique se clasificaba por primera vez en su historia a las semifinales de la Champions.